¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos 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 Digo no voy a hacer Yo no voy a hacer Yo no, no, no Digo no voy a hacer Un teléfono Kiki Y yo Voy a saber de su piel Y un teléfono Kiki Y yo voy a saber de su piel ¿Qué? ¡Aplausos! 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 Yo me hago la ilusión, yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. Yo me hago la ilusión, luego de rabia me cobro los punitos del camino. ¡Aloquece, te he sido! ¡No te he dado a Dios! ¡Que te he dado a un barrito! ¡Parece que va rezando! ¡Ay, para el que me va a salvar! No te vengas con la vela, no te vengas con la vela Ay, no, no quiero un cuchillo Ay, no, no quiero un cuchillo Ay, dale, yo quiero un chuchillo pa' que se descanso